Y continuamos con nuestra Reina del Cielo, en la educación de Nuestra Señora de la Merced, esa Madre Misericordiosa que tiene ese título en honor a la Virgen María y que ha sido propagado de manera especial por todos esos religiosos mercedarios. Por eso vamos a iniciar esta Santa Novena y a seguir peregrinando junto a ella para pedir por todos esos religiosos que siempre están allí bajo el manto de Nuestra Señora de la Merced. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque gozamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigado con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oh Virgen Santísima de las Mercedes, Redentora de cautivos y Reina de los cielos y tierra, ante tu altar postrados, aquí estamos para solicitar tus auxilios y pedir tu bendición de Madre. No nos abandones. Ruega al Señor por todos nosotros que estamos haciendo esta novena, y sigue ejercitando tu oficio de patrona y abogada nuestra. Todo lo esperamos de Jesucristo en quien confiamos, y de tu benigna y amorosa protección, que en tantas ocasiones nos ha librado del mar. Señor, atiende nuestra súplica y remedia la necesidad que en esta novena te presentamos. Amén. Tercer día de la novena a Nuestra Señora de la Merced, poderosísimo Señor y Padre compasivo, que después de librarnos del cautiverio, diste a los israelitas, a ellos. Diste una columna de esperanza y consuelo, pues durante el día, en forma de nube, los defendías de los rayos y ardores del sol, y por la noche, en figura de fuego, les iluminaba para librarlos de todos riesgo y peligro. Humildemente se suplicó por mediación de María Santísima, de la Merced, que consigamos vernos libres de los rigores de tu justicia, y merezcamos por tu piedad, el fuego del divino amor, que abrace siempre nuestros corazones, y sirva de luz, que disipe las sombras de nuestra ignorancia, para que no perdamos nunca el camino del cielo. Amén, amén, amén y amén. Con esta santa novena, queremos colocarte en todas nuestras súplicas, queremos pedirte, Reina del Cielo, por tantos enfermos que claman, por tantas personas privadas de libertad, que te suplican una justicia, una pronta justicia para ellos. Te encomendamos también a todos los religiosos mercedarios, que siempre están bajo tu protección, y a todos nosotros, que te seguimos y peregrinamos contigo, en estos nueve días. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como hija del Eterno Padre, y te consagro mi alma con todas tus potencias. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo te venero con todo el corazón, Virgen Santísima de la Merced, sobre todos los ángeles y santos del paraíso, como esposa del Espíritu Santo, y te consagro mi corazón con todos sus afectos, pidiéndote que me obtengas de la Santísima Trinidad, todos los medios y gracias que necesito para mi salvación eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Acudimos a ti, gloriosa Madre de Misericordia, para implorar una vez más tu auxilio, pidiendo la conversión de los pecadores, la estabilidad cristiana de la familia, la paz de tus hijos, también por todos los enfermos, y el descanso eterno de nuestros queridos difuntos. Ruega por todos, Virgen bendita de las Mercedes. Amén. 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 Y Amén. Oh, nuestra Señora de las Mercedes, Inmaculada Madre de Jesús, querida y comprometida Madre de todos, tú que haces posible lo imposible, lava todo el pecado de nuestras almas, para ser dignos de servirte. No nos desampares y escucha todas nuestras peticiones Santísima y gloriosa Virgen María de las Mercedes Señora de los desamparados Protectora de los afligidos y de los cautivos Mi alma se regocija ante tu poder Para que puedas brindarme la protección que tanto necesito Por eso, hoy te rezo a ti con mi más profunda devoción Para poder encontrar tu misericordia Pido, oh adorada madre Que todas nuestras plegarias suban hasta el cielo Y que mediante el canto de los ángeles Tú y nuestro Salvador puedan escucharlas Tú, que con tu bendición siempre estás dispuesta a proteger A los que nos sentimos son más desamparados Otórganos el perdón de todos los pecados Por los que ahora nos arrepentimos Te suplico con humildad Que nos des la fuerza espiritual que necesitamos Para que con tu ayuda Podamos alejarnos de cualquier situación de peligro O de aquellas personas que con malas intenciones Buscan alejarnos del camino del Señor Para que no pueda cumplir con la palabra Te imploramos Elimines de nuestro camino Todos los obstáculos que se nos presenten Y que nos acompañes siempre Más aún en las situaciones más difíciles Recibe, oh Virgen María Bajo tu amparo y protección Recibenos a todos nosotros que estamos peregrinando junto a ti A todos nuestros oyentes Cuida de nosotros y de todos nuestros familiares Como siempre lo has hecho con todos tus hijos Cobíjanos bajo tu sagrado manto Para estar a salvo del mal y de los enemigos Te aseguramos que nuestro corazón se rendirá a ti En una completa devoción Virgen de las Mercedes Concédenos el beneficio de alabarte siempre Y la posibilidad de pedir tu intercesión Siendo tan solo Todos nosotros humildes cristianos que te honramos Añoramos que seas por siempre bendecida y sagrada Que seas guardiana de nuestros ruegos Y no desatiendas todas nuestras súplicas Y peticiones que te hemos colocado Amén Por eso te pido que me bendigas Querida y tierna Madre mía María, ampárame Cuida de mi inteligencia De mi corazón, de mis sentidos Para que nunca cometa pecado Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones Para que te pueda agradar Para que te pueda agradar a ti Y a Jesús y Dios mío Y contigo llegue al paraíso Jesús y María Denme su santa bendición Dennos a todos nosotros su bendición en esta noche Y que sea en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz y bendecida noche para todos Gracias por estar allí Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Los dejamos con el culmen de toda oración La Santa Eucaristía Amén